Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estén bien. Les extraño mucho de todos. Bueno, ahora nuestras clases serán así por en cuanto. Después nos veamos para abrazarnos, besarnos, ¿bien? Bueno, en este momento yo voy a hacer, preparé una clase de un repaso, de hacer una revisión, complemento directo e indirecto. ¿Cómo que yo formo el complemento directo e indirecto o objeto directo e indirecto? Aquí yo tengo una frase, Cindy compró una gorra para mí. Bueno, Cindy compró. ¿Compró qué? Siempre yo tengo que hacer esta pregunta cuando yo voy a hacer una preguntita para objeto directo. ¿Qué? ¿Qué o quién? ¿Sí? Entonces yo voy a sustituir una gorra por un objeto directo, un complemento directo, que aquí en el caso sería la. Cindy la compró. ¿Compró para quién? Siempre que es la forma indirecta viene el seguido de la preposición para o a. Para mí. Entonces yo voy a sustituir para mí por me. Cindy me compró una gorra. Ficaría así. Entonces, ¿cuáles son los pronombres complemento directo que tenemos? Lo, la, los, las, plural. Pronombres complemento indirecto. Para mí, me, para ti, te, para él, ella, usted, le, o se. ¿Se acuerdan de la C? Nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas y ustedes, les, o se. Después yo voy a explicar por qué es la C. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo más claro. Miguel compró una gorra para mí. Miguel la compró para mí. Este la sustituyó una gorra. Miguel la compró para mí. La, o sea, una gorra. Objeto directo. Miguel compró una gorra para mí. Para mí, me, Miguel me compró una gorra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo voy a hacer la forma directa e indirecta en esta frase? Aquí tenemos. Miguel me la compró. Miguel me la compró. Me, para mí, la, una gorra. Todas las veces que yo tengo que hacer la forma directa e indirecta, primero viene la forma indirecta y después la forma directa. ¿Sí? Yo tengo aquí otro ejemplo. Que ahora nosotros vamos a ver aquel ejemplo de Cindy. Que Cindy compró unos libros para usted. Entonces, unos libros, los. Para usted, los. Para usted, le. Cindy se los compró. Celeste, no es le los compró. No. En la gramática de la lengua española, no se puede quedar le los, le las. En caso de tercera persona singular o plural. Usted, para ella, para él, para Manolo. Si fuera así. Cindy compró unos libros para Manolo. Manolo, yo iría sustituir por Le. También, tercera persona singular. Entonces, ficaría Le compró. Entonces, Cindy, yo voy a sustituir la Le por C. ¿Vale? Si fuera. Cindy compró unos libros para nosotros. Ahí se quedaría. Cindy nos. ¿Qué es nosotros? Nos. Los. Compró. Solo que en este caso, es para usted. Tercera persona singular o plural. Para ustedes, les. Así que si fuera en la forma plural, para ustedes, Cindy les compró. Cindy les compró. Cindy les compró. No se puede también. Cindy se los compró. Yo voy siempre, siempre sustituir la Le, en este caso de tercera persona, por la C, en la forma directa e indirecta. Aquí, él y aquí los libros. Los. ¿Sí? Entonces, ahora es la hora de practicar. Yo he dejado en, anexado en la agenda EDU, algunas actividades para que ustedes puedan practicar un poquito esta revisión que yo he dejado para ustedes. Espero que les guste. Vamos a practicar un poquito y después de otra clase, vamos a tener, aprender un nuevo contenido. ¿Sí, chicos? Vale. Hasta luego. Y nos vemos para la colección. ¿Sí? Besitos y hasta luego.